¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a un gameplay de Build Battle Team. Andamos con el super güero. Hola, ¿qué tal? ¿Eres Kim, acaso? ¿Por qué soy Kim? ¿Por qué soy Kim? Porque Kim dice así siempre, con el super güero, con el super alfalto, con el super lolito. ¿Meta? Bueno, con el pendejo del güero, andamos con el pendejo del güero. No, me gustas más cuando eres Kim. Ok, ya vamos a jugar entonces. ¿Qué nos tocó, güey? Hacer un cañón. Hacer un cañón. Yo digo que para empezar ponemos como un pasito de fondo, ¿no? Así que se vea como que es una pinche guerra chingona. Acá, güey, así. Güey, ahí te va. Un cañón, güey. Tú haces la maderita, güey. ¿Vas a ser de madera? No, no, pero las ruedas son como de madera, ¿no? Tú vas a hacer el cañón. Ajá. Y yo hago las ruedas. ¿Cómo vas a hacer? Es que... ¿Qué ruedas van a hacer aquí? Ándale. ¿Vas a pagar doble rueda, no hay pedo? No, güey, ponle. Ok. Y... La madre. Ok. ¿Qué tan grande va a estar, güey? Pues más o menos, ¿no? A ver si quito mis ruedas pendejas y pongo unas ruedas porcionales, güey. Ah, no, pues déjalo, hacemos más chiquito. No, no, entonces de aquí tú me las ruedas, quítame las ruedas. Vamos, pues. ¿Quitalas? Depende. Poso, te la puso. Ok, ya está. Ahora sí. Ahí va a salir la cámara. Ah, mira. Mira, ahí está. ¿Es tu cañón? No. ¿Lo quieres más largo? Sí, ¿no? ¿Más? ¿Sí? ¿Más cabrón? Sí, que se ve cabrón, güey. Bueno. ¿Chinga? ¿Así, no? Eso de aquí, ¿no? Pues no. Ok. Te da mucho tiempo de sobra, ¿eh? Vamos a hacer algo interesante. ¿Qué te parece? Hacemos como una bala, güey. Ahí está, güey, mira. Ahí está, empieza un pinche cañón pistola, güey. A la verga. Ok. Y ponemos... Podemos ponerle acá como que disparó algo. Como un tiro al blanco. ¿No? Sí. Ya. Y acá le ponemos un... Un tiro al blanco. Le pongo un efecto como que está disparando, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves así, güeyito? ¿Cómo ves así, güeyito? Bueno, yo te da, güey. No te gustaría como que rellenar así, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Es que más bien el centro nada más de rojo, ¿no? Como el pinche pulsa ahí. Ok, ok. O sea, donde le dé la balita ahí, el rojo para que le dé... Ah, me le dio al centro, güey. Sería chido, ¿no? Ahí, no. Ahí está ya rojo. ¿Ahí está rojo? Andale, ese cuadrito ya rojo. ¿Y el de medio blanco? Ajá. Andale, mira. A ver, ha quedado un poco chueco. Ok, le debes sacar el rojo, güey. Así, ¿no? ¿No? Sí, güey. Pero... Ahí está. ¿Qué crees que nos merecemos con esta creación, güeyito? Según tú. Y tu experiencia. No sé, güey. Pero está chido, ¿no? Ok, tenemos todavía un minuto 20, güey. Entonces... Y si le ponemos... Ah, aquí también debe haber hoyo, güey. Para meter la bala. Ahí está. ¡A huevo! Ok, unos arbolitos para decorar, güey. Unos arbolitos para decorar, güey. Ok, unos arbolitos para decorar. Ah, pero no crece. ¿Dónde está el pinche Bone, güey? ¿No lo has visto? Ah, sí, güey. En miselénius. Esa madre. Ah, no, Bone. No, Bone, no. Ah, no. ¿Cómo? ¿Por qué no aparece, güey? Ay, güey. Si lo busco, no lo aparece. No, pues agarra Bones. Y ya, ¿no? Y los haces. ¿Tú crees? No. No, no, pues no. No, ¿verdad? Aquí estaba, güey. Sí había. No lo veo. Aquí te... Uy, ya valió madre. Ya valió peor, güey. Pero... Bueno, no está tan feo, ¿no? Ahorita vamos a ver los demás, ¿no? Ya dependiendo. Verga, güey. ¿Esto qué pedo? No sé como un barco, ¿no? O no sé el cañón, güey. ¿Qué pedo? Sí, no hay cañón. No, es super bug, güey. Sí, güey. Nada, pues... Voy a hacer un chingo de cosas sin... Ah, esto está super... No, no, esto está super... No, no, esto está super... Verga, güey. Legendary. 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 Voten, culeros. Ok. No, mucha mamada, ¿no? Demasiada dinamita, como que en el caso, güey. Ah, pero explota, güey. Ay, si no botas, ¿qué? No, si no botas, creo que... No sé, güey, no sé qué pasa. ¿Este qué pedo? Pusieron como a gente disparando, ¿sé? Sí, no, yo creo que no, güey. ¿Este qué pedo? No, super pup. Super pup, ¿eh? Super pup. ¡Super culero! Ese sí, super culero. ¿Cuál es el cañón? Aquí está un cañón, ¿no? ¿Por qué ponen tantas mamadas, güey? Que nada que ver, güey. Ok, le voy a poner ok. Yo le puse pup. Otro barco, pero sin cañón. Muy bien. Barco sin cañón. Super pup. Oh, esta madre es el cañón, güey. Este tiene un cañón todo peor. Ah, no vi. ¿Y este? ¿Dónde está el cañón, güey? Pues no lo sé. Super, bueno, pup. Parece como una gallina negra, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo le di pup nada más para que no me lo hagan de pedo. No, mira, este está chingón, güey. Está chido. Good. A ver si le voy a dar, le voy a dar ok. Sí, está chido. Bueno, ok, ok. Creo que ese es el más chingón hasta ahorita. Ese puede ganar, ¿eh? Por las llantas, ¿no? Por las ruedas. ¿Y este más? ¿Por qué todo es un barco, güey? ¿Por qué? ¿Por qué hacen un pinche barco y el cañón? Se supone que tienes que enfocarte en hacer un cañón, ¿no? Sí, super pup. Super pup. No, ganó esta mamada, güey. Ay, no, mamá. Quinto lugar, güey. Quinto lugar. Ay, que ganó esto, güey. Pinche burrero. Güey, el otro estaba chingón. Sí, el otro estaba más verga, güey. La neta. Sí, güey. Se mamó. Ah, pues bueno, ni pedo señores. Aquí dejamos este capítulo. Ojalá que les haya gustado. Si quieren ver otro, lo vayan a ver en el canal del güero. Está en la descripción para que lo chequen. ¿Y qué pedo, güey? ¿Te gustó el build battle o no? Pues fíjate que sí está bueno, está entretenido, pero... Es que, ay, no mames, hacen... Ah, no, vas a hacer cada pinche rage por lo mismo, güey. Luego gana cada pendejada, güey. Hace poco me tocó hacer una silla y ganó un pito, güey. ¿Neta? Sí, güey. Hicieron un pito y ganó un pito. Ah, huevo. Pues sí, güey. Sí. Para que te sientes, ¿no? Ay, mejor que un pito. Para que desentones. Y ahí está, banda. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Bye.